Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company El sexo es una de las actividades que más se disfrutan en pareja. Además de ser un medio por el cual exploran sus cuerpos para experimentar placer, es un método por el cual se pueden mantener en forma, pues la actividad física que se realiza, contribuye a la pérdida de calorías, algo que ayuda a que ambos se mantengan su figura. Sin embargo, la falta de actividad física provoca todo lo contrario, ya que de acuerdo a la sexóloga y educadora Rosa Sanz, no contar con actividad física podría afectar tu estado anímico e incluso, tu autoestima. Y, si bien los efectos pueden variar en cada persona, la abstinencia sexual puede afectar visiblemente tu aspecto físico, provocando que luzcas con kilos de más. Un Splash de acuerdo a Froilán Sánchez, coordinador del Grupo de Salud Sexual de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SMRGN, dejar de tener relaciones sexuales ocasiona que nos descuidemos, disminuya nuestra actividad física y comamos peor. Incluso, existen investigaciones que relacionan una vida sexual satisfactoria con una mayor longevidad. De hecho hay quienes apuntan que las relaciones sexuales frecuentes, dos veces por semana o más, están asociadas con una mayor delgadez debido a la actividad física que se lleva a cabo durante el acto, el sexo es una de las principales fuentes para mantenerte en línea. Además, los orgasmos producen un volumen de oxitocina y de endorfinas que te ayudan a conciliar el sueño o a reducir nuestros niveles de estrés. Así que el sexo es más que solo sexo, es el método perfecto que te ayuda a mantenerte joven y mucho más delgada, subir de peso, falta de sexo, engordar, intimidad, estudio.